Acusan al jugador de supuestamente patear la camiseta de México Unos usuarios, entre ellos la figura Canelo Álvarez, acusaron a Messi de patear la camiseta de México durante las celebraciones argentinas en el vestuario, mientras que otros defendieron y señalaron que no se percató Mediante una transmisión en vivo, el video muestra a los jugadores y el técnico que estaban cantando y saltando mientras que la pulga aparece sentado, el 10 se cambia y al quitarse la zapatilla supuestamente pisa la camiseta del elenco azteca La acción generó la indignación por parte de un grupo de usuarios en Twitter, quienes consideraron una falta de respeto lo que hizo el futbolista, incluso Canelo Álvarez expresó su molestia y una publicación le envió mensajes a la pulga Por otra parte, otros grupos internautas salieron en defensa de la pulga Ellos señalaron que el capitán de la Luis Celeste no se percató que la camiseta mexicana estaba en el suelo y de casualidad lo tocó cuando este mismo se cambiaba de zapato